2 vehículos blindados MEX-1 de fabricación norteamericana integrados en la sección de reconocimiento y combate los cuales están destinados a obtener información, proporcionar seguridad y enlace durante las misiones de reconocimiento 2 vehículos blindados CADELATO Gage Pantera destinados a cumplir misiones en el campo del orden interno 3 vehículos TNC ocupan